Te presentamos los nuevos iMac, el ordenador todo en uno más avanzado, ya que posee las mejores pantallas, procesadores, gráficos y tecnologías de almacenamiento en un diseño espectacularmente fino y elegante. Se presentan en dos tamaños, un modelo de 21,5 pulgadas y otro de 27. Ambos son ordenadores todo en uno, porque en un cuerpo unibody de aluminio se concentra todo un ordenador completo con toda la potencia para realizar desde labores cotidianas como envío de correos o navegación por internet hasta tareas puramente de diseño 3D o retoque fotográfico. Los iMac destacan por su gran flexibilidad de uso, ya que nos van a ser útiles para cualquier tarea. Además, ocupan muy poco espacio, por lo que podrán ser utilizados tanto en entornos laborales como en nuestra propia casa. Su potencia es bestial. Los nuevos iMac de 27 pulgadas incorporan procesadores Intel Core de sexta generación y lo último en gráficos AMD de alto rendimiento. Por otro lado, los modelos de 21,5 pulgadas vienen con procesadores Intel Core de quinta generación y gráficos Intel Iris Pro Graphics mejorados. Elíjase el que elijas, disfrutarás de imágenes espectaculares y una velocidad sin igual. En su parte posterior, encontraremos una salida de auriculares, una ranura para tarjetas SDXC, 4 puertos USB 3, puertos Thunderbolt 2 para transferir datos a una velocidad de vértigo y un puerto Ethernet. Por supuesto que todos incluyen tecnología Bluetooth 4.0 y conexión Wi-Fi para tener acceso al instante a tus contenidos favoritos. En la parte frontal, dispondremos de una webcam para poder hacer videollamadas FaceTime. Todos los iMac incluyen el nuevo teclado Bluetooth Magic Keyboard y un mejorador ratón Apple Magic Mouse. Olvídate de las pilas ya que ahora funcionan con una batería recargable que en tan solo 2 horas estará funcional al 100%. Incorporan el fantástico Mac OS X El Capitán, el sistema operativo más avanzado del mundo y las mejores aplicaciones integradas como iMovie, GarageBand o Pages para que empieces a disfrutar desde el primer momento. En los nuevos iMac de 21.5 podrás elegir entre una pantalla IPS con una resolución de 1080p o la espectacular Retina 4K. Tiene tanta nitidez que te dará la sensación de estar viendo imágenes reales. Además, podrás visualizar todos los videos grabados con tu iPhone 6S ya que este es capaz de tomarlos en 4K. Por otro lado, todos los modelos de 27 pulgadas incorporan una pantalla Retina 5K con tecnología IPS. Ofrecen una resolución de 5120 x 2880 compatible con millones de colores. Los iMac son unos ordenadores de sobremesa espectaculares. Puedes visitarlos, probarlos y tocarlos en nuestras tiendas Catwin o si lo deseas puedes hacerte con el tuyo en catwin.com. ¡Gracias!